Voy a escuchar, entre tú y yo me hacen una huella por favor, conmigo venga Entonces en este caso pues a las once y media En este ser vamos a enviar todos los éxitos, no se preocupe por favor Así que mientras tanto a ver analizamos con unas doce pesitas Porque los éxitos que traemos pues que para consumir son para abrir las heridas ya cerradas Así que presentamos y empezamos a... ¡Papá! ¡Combrova! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡get 우리가! ¡Gracias! 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 Quiero dejar las mujeres Quiero saber dóndejan las mujeres más divertidas esa noche ¡Eso! ¡King! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La parida de la piscina 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 Hola amigos Estamos aquí en Caipa Y las chidas muevan Muevan amigos ¡Suscríbete al canal!